Hola, aquí Batman en un video nuevo en donde vamos a jugar Slenderman Si, hoy Batman, miren, va a jugar Slenderman, un juego de miedo Y yo soy el representante del miedo, no me va a asustar Hoy lo jugaremos ¿Dónde está? ¿Aca? Bueno, vamos a jugar Slenderman Si me asusto, pierdo No, en el fondo de pantalla Inor en el fondo de pantalla Listo, lo mejor Listo Listo El render Muchos dicen que da miedo Yo no lo creo Por esta experiencia pondré Los batia auriculares Acá en la batia computadora Cuando el batia juego Colisiona ocho páginas No tiene ruido Tan fuerte Tan fuerte Es un bosque Sin nada Puedo correr Esto me va a ayudar Puedo correr Al parecer Si coro mucho El personaje se cansa Si este personaje fuera yo No me cansaría Escuche unos pasos No creo que sea importante El texto decía Collect the age page Por lo que no saben Significa Busca las ocho páginas Al parecer Al parecer que voy a encontrar Ocho páginas Acá vamos a ver No veo ninguna página Si este juego Fueron en la misión mía Yo había esperado que se haga de día No soy idiota Ahí Una de ocho Una de ocho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vienen en una cabaña Pero Hay un ruido Unos pasos No sé qué será Entramos al baño No sé qué no ¿Qué es eso? No me agrada Este baño Es un lugar cerrado No encontré nada en este baño Aunque no creo que sea un baño No hay ningún inodoro A ver Investigamos más ¿Qué podrá hacer ese ruido? Superman Ay, como Dios, hijo de puta El personaje se ha cansado No debí correr tanto Bueno, al parecer en el baño no había nada Vamos a seguir buscando por el bosque Bueno, mientras no hacemos nada Lo voy a encontrar Es la que Mejor no Es mucha información Ay, este batitraje Hace que se me peguen los huevos A ver, corramos Como decidí a tener mi gafa de visión noturna Para ver mejor en la oscuridad Si no tener que usar una estúpida linterna Ah, en una página Antes de agarrarla Veamos qué dice Él siempre te ve No ojos No sé qué quedará decir Dos de ocho Ah, ah, ese es el animal Es Es el hijo de puta Hay que correr Acá no tengo mis armas Casi me atrapa Suerte que yo soy Batman Soy más rápido que todos Nadie le gana a Batman Acá hay otra hoja Vamos Solo faltan Faltan pocas Nunca está solo Ah, ah, corre, corre Está atrás Está atrás Está atrás Corre, corre La concha de tu madre La concha de tu madre La concha de tu madre Hijo de puta La concha de tu madre La concha de tu madre Bueno, hijo de puta Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado La concha de tu madre El Enderman Si quieren que vuelva a aparecer Suscríbanse Coméntenlo Y adiós La concha Puto El Enderman Lo voy a matar Lo voy a encontrar Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar